Mi nombre es Rafaela Durán, tengo 12 años y soy estudiante. Si tuviera que definirme en una frase sería creativa, ya que me gusta mucho dibujar y sobre todo escribir. Mi sueño es ser psiquiatra, porque mi abuela es psiquiatra y me fascina bastante la medicina y la psicología. La palabra que me hace pensar en la ciudad es inspiración, ya que para mí la ciudad es una muy buena fuente de inspiración. Cada vez que paso por cualquier lugar de la ciudad se me ocurren nuevas ideas para escribir y para dibujar. Si tuviera que definir mi cuento en una palabra sería sentimental. Cuando supe que era finalista sentí demasiada felicidad, porque yo entré al concurso pretendiendo que no iba a ganar ni estar entre los finalistas. Para crear mi cuento me inspiré en todas las veces que cuando voy al metro veo personas, sobre todo extranjeros, vendiendo dulces y ese tipo de cosas. Yo le diría a la gente para que se motive a escribir, que escribir es una buena forma de expresar tus sentimientos y de liberar creatividad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.